¡Puro miedo! ¡Guachafita, tráeme la cartelera! Arrancamos con la cartelera del fin de semana y estos son los eventos para el viernes 27 de febrero. Inicia tu fin de semana con una goleada segura. Así es, cuando el Bayern Múnich reciba a la Colonia que le dará una reverenda paliza en la cancha del Allianz Arena a partir de la 1.45 de la tarde. Ya para las 9 de la noche, vete a la perrera. A esa no, sino a la perrera más grande de México. Al Estadio Caliente para ver a los superlíderes xolos de Tijuana que seguramente harán papilla y morderán de rabia a unos irregulares tuzos del Pachuca. Para el sábado 28 de febrero, estos son los eventos que no te tienes que perder. La neta, el único evento chido para el Sabadrink es el partido del AME. Así es, las águilas van a recibir a unos leones negros que de no ganar estarán a una derrota del descenso. Pero yo pienso que los canijos ya se fueron a la segunda. Para el dominguín, le pedimos que ordene una pizza o unos tacos, ya que no se va a despegar del televisor. Muy tempranito, a las 6 de la mañana, madrugue, ya que recuerde que el que madruga, Dios le ayuda. Y verá un partidazo. El Liverpool enfrentará al Manchester City en un duelo que promete mucha, mucha, pero mucha, mucha, mucha emoción. Duérmase un ratito, aviéntese un coyotito y levántese de nuevo a las 2 de la tarde, prenda el televisor para sintonizar a los hermanos dos santos que entran en acción, nada más y menos que ante el Real Madrid en la cancha del Santiago Bernabéu, donde esperemos que el chicharito por lo menos salga a la banca. Para cerrar su fin de semana, a las 5 de la tarde, las superchivas del Guadalajara, que están casi salvadas del descenso gracias a los Leones Negros, reciben a los rayados del Monterrey, que andan estrenando director técnico Toma la Papa. Esta fue la cartelera del fin de semana. Gracias por ver el video.